Y nuevamente, seguimos bailando desde Antirretos Aquí están, las salinas y los solistas de Olivia Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Así es, dos cervecitas para empezar Y venga, dos más ¿Qué dice? En milio marca Baila, baila La mano se arriba, la mano se arriba Esa voltita y otra voltita Eso Y cantamos, cantamos Y como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar Más información